La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano no ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori a través de un comunicado, el cual expresa lo siguiente, señor Procurador Público Especializado Supranacional, por medio de la presente se informa que respecto de la solicitud de medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta versus Perú, el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reunidos en su periodo ordinario de sesiones, adoptó una resolución el día de hoy, el cual resolvió lo siguiente, requerir al Estado peruano que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el periodo ordinario de sesiones. El texto completo de la resolución será notificado a la brevedad atentamente. Pablo Saavedra, secretario de dicha institución, de esta manera entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado peruano no ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori, 4 y 34 de la tarde. Hay que señalar en este caso entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide al Procurador del Estado peruano no conceder la libertad de Alberto Fujimori, esta es la noticia de Último Minuto que tenemos a esta hora de la tarde.